El Rifle. Un cuento de Tomás Carrasquilla. El argumento desarrollado en Bogotá a principios del siglo XX es un retrato dramático de la pobreza y de la violación de los derechos que sufre un niño. Los escritos de Carrasquilla se caracterizan por su dialecto regionalista y su preocupación evidente por describir directamente la realidad social en torno a él. 1. La mañana refulgue gloriosa y las vitrinas de todos los almacenes están de gala, de alegría y paz en el Señor. En esa víspera clásica se exhiben con ingenua elegancia, para tentación de chicuelos y de papás, cuantos juguetes comestibles y ociosidades han creado las industrias nacionales y extranjeras. Gentes de toda clase y condición atisban aquí, husmean allá, trasiegan por donde quiera, en busca de los regalos que, en aquella noche de aventuranzas, ha de traer el niño Dios a la rapacería de la familia. Demandaderas y sirvientes van y vienen, cargados de cajas y envoltorios. Los obsequios se cruzan, los presentes se cambian, mientras la horda mendicante implora e implora en ese momento cristiano en que los corazones se ablandan. Un caballero de aire noble y amaduro observa desde una esquina del Capitolio aquel agitarse vertiginoso de la colmena. Su aire revela hondos pesares. ¿Cómo no? Es un señor sin hijos, separado de su mujer y forastero en la capital. La soledad y el hielo de su vida le acosan en este día en que se rinde culto a la familia, se prende el lar de los afectos y se piensa en los ausentes y en los muertos queridos. La felicidad que nota en tanta cara extraña le hace más acerva su desgracia. ¿En bolomecio? Le dice un granujilla hasta de once años, con voz arrulladora de súplica. El hombre hace una señal de asentimiento, pone un pie sobre la caja y el menestralillo empieza. Está astroso, desarrapado, roto, pero sus manitas y sus pies son escultóricos, sus uñas encañonadas y pulidas. En medio de aquel desaseo se adivina en esas extremidades el proceso de una estirpe aristocrática. En torno del raído casquete se alborotan unos bucles castaños que enmarcan una carita de tono ardiente con facciones de ángel. Hay en sus movimientos, manipuleo y ademanes, esa gracia indecible de los niños cuando ejecutan con esmero algún trabajo. El hombre lo estudia. ¿Cómo te llamas? ¿Yo, patroncito? Me llamo Tista Arana y muestra unos dientes de rata y pone en el señor unos ojos rasgados, claros y luminosos como la mañana. ¿Tienes padres? No tengo más que mi madrina. Mi madrecita se murió cuando tenía seis años. Era muy linda y mi taita me llevó donde mi madrina. Como vivía en la casa de junto, él estaba casado con ella. ¿Y murió también tu padre? Se cayó de un andamio aquí en el Capitolio y se le salieron los sesos. ¿Y tu madrina te quiere mucho? Ni sé que le diga su merced. ¿Te pega? Me curte muy duro cuando no le junto hartos pesos y cuando toma chicha y también cuando se me rasga la ropa. Ayer me jartó a totes. Es muy fregada. ¿Y cuánto ganas al día? ¿Yo, patroncito? Pues unas veces apenas pa' pagarle la comida, que son doce pesos. ¿Y otras, cuando más? Algunos veinticinco. Los grandes sí consiguen mucho. Pasa a esta un fámulo con unos paquetes y al caérsele uno, salta al andén un riflecito sumamente cuco. ¿Cómo gozarán los hijos de los ricos? exclamatista medio transportado. Vea ese rifle, patroncito. ¿Quisieras uno así? ¿Y qué me gano con querer? Pues, ¿quién sabe? El señor le paga veinte pesos por el lustre y lo lleva a un almacén para que escoja un rifle o lo que quiera. El rapaz no puede creer aquel sueño. No puede comprender acto tan raro. Pensará que el patroncito se burla, a no ser por la paga tan enorme que han recibido. Entra tembloroso, la cabeza baja, cambiando de colores. No puede oír, no puede hablar, pero uno de los dependientes, que sabe su oficio, viene en su ayuda. Que escogiera al chico soquete lo que a bien estuviese ya que la fortuna le sorprendía. Le alcanza tambores, espadas, cornetas, carros, animales. Un rifle, articula al cabo el chicuelo. Le sacan varios y elige uno de salón y aire comprimido. ¡Qué maravilla! La lata parece acero, la caja es un primor y mide casi una vara. No es tan soquete, dice una compradora. ¡Qué soquete! Es un experto. En su turbación desarticula el arma y, con sus trémulas manitas, hace jugar el mecanismo. Le dan un dardo amarillo, lo pone con precisión y hace puntería con mucha monada a un elefante. A ser blanco, le acertará al Guillermito Tel en la propia rompa. ¡Qué chirriado! Exclaman. Explica, entonces, cómo ha visto el tiro en el salón del bosque y cómo los niños de un míster le han prestado sus rifles cuando ha ido a Chapinero a lustrarles el calzado. Una docena de flechas acompaña al rifle. Le envuelven todo aquello y lo recibe en un desvanecimiento de ensueño. Dos granujas del oficio y varios mendiguillos le rodean. ¡Qué envidia la de aquellas criaturas! ¡Qué bocas las que abren! ¡Cómo se les transfigura el colega y cómo miran al caballero extraordinario! El caballero paga y sale apresurado. Ya no tiene cara triste. Tres pesos de dicha verdadera. Bien pueden aliviar un millón de pesadumbres. Pero va pensando a la vez que la vida tiene muchos dolores absurdos. Tista le alcanza con los ojos humedecidos. Dígame, Sumerse, ¿dónde vive? Pa' ir a embolarle de balde todos los días y hacerle los mandados. Gracias, Tista Arana. Ya no podrá servirme mucho. Pasado mañana me voy. ¿A dónde, patroncito? A Cúcuta, donde estoy a tus órdenes. ¡A Cúcuta! Y una ráfaga negra pasa por aquel cielo. ¿Y cómo se llama Sumerse? El Señor X, para servirte. Y el Señor X se embebe entre la turba multa de la calle. Los granujas siguen a Tista, lo acercan, se lo disputan, lo adulan. Aquel rifle caído del cielo le ha conquistado en un instante alta posición y gran renombre. Sino que aquel corazón de niño, que no ha sentido el hálito de otro corazón hidalgo, que al abrirse a la vida del afecto no ha conocido a un ser que le proteja, que por su ser se interese, que le arroje un mendrugo de cariño, siente ahora, con esa intuición de la niñez desamparada, haber entrevisto la felicidad para perderla al punto. Esto, que el inocente paria no puede comprender, le amarga la posesión repentina de su tesoro. —¿Dónde será Cúcuta, Ala? —dice el más prócer de sus flamantes tacarotes. —¡Eso es muy lejos! ¡Por allá en los llanos! ¿No es cierto, Ala, que el Señor X no me dio limosna como a un chino sucio, sino que me dio un regalo como a un niñito suyo? Es un señor muy bueno. —Sí, eso fue un regalo que vale mucha plata. ¿No viste, pues, que pagó con tres billetes de cien pesos? Véndelo para que compres ropa. —¡No, Ala! Yo quiero más mi rifle que muchos fluxes. Yo mantenía muchas ganas de rifle, y me lo dio él. Yo consigo esta noche el blanco y mañana me voy a tirar al chorro de padilla. Yo compro más flechas cuando se me acaben. Yo sé apuntar mucho. Tiró calle arriba hacia su casa, no tanto por buscar el almuerzo, cuanto por guardar el regalo y contarle a su madrina la estupenda historia. Vivían por las aguas, en esa barriada que se extiende falda arriba, entre eucaliptos y cerezos, como banda dispersa de perdices. José Luis, el geógrafo consejero, le sigue hasta allá, por ver si estrena el arma envidiada. La niña Belén, madrina del héroe, está a la puerta, medio tomada por la chicha. Oye el relato, admira el rifle, ve cómo se maneja, pero no encuentra el acontecimiento verosímil. Si era hurto de los dos fascinerosos, que se confesaran con Cristo. Ni el llanto del uno, ni las protestas del otro, ni la entrega de los dineros ganados, la sacan de su sospecha. Tanto moteja a José Luis de instigador y de urdamales, que el pobre no tiene más remedio que marcharse a la estampía. —¡Guardá eso ahorita mismo! —le vocea al triste mocosuelo. —Y yo averiguaré hoy mismo de dónde lo sacaste. Y ya sabes, si vienen aquí los policías a poner pereque, te doy una muenda que te habes de acordar de yo toda tu puerca vida. Anda a almorzar y salí ligero para el trabajo, que hoy es día bueno y mañana necesito para las pascuas. —¡Caramba con su madrina! Mientras más trabada la lengua, más violenta para echarle a él unas de machete y otras de caña fístula. ¿Por qué sería así su madrina? El cuitado, entre sí rabio o lloro, guarda rifle y flechas bajo la estera del camastro calandragiento donde dormía, por allá en el rincón más oscuro del tugurio. Toma en volandas el pedazo de pan negro, las dos papas y el plato de cuchuco, ya con una nata arrugada por el frío, y otra vez en busca de la vida. 2. La niña Belén cierra las puertas de su alcázar, se tira sobre el jergón y descabeza un sueñecito de dos horas. Despiértase también que hasta se siente hermosa y más apta que nunca para la pelea. No es ni vieja. Apenas frisa en las tres docenas. Y a no ser por los afectos de la chicha, que ya principian a manifestarse en el cuerpo gentil, aún quebrar a corazones la viuda del maestro Arana. Por lo mismo que su matrimonio no fue propiamente el paraíso de las dichas, ni ella el espejo de las casadas, aspira a segundas nupcias. Que un clavo saca otro clavo, y al ladrón arrepentido hay que dejarlo entrar para que muestre su enmienda. Es su designado para tan alto puesto, nada menos que el maestro Ricardo Albarracín, viudo con dos hijos, zapatero de viejo, que tiene por allí cerca un simulacro de taller. Y como el amor fue siempre la gran fuente de inspiración, cátame que a la niña Beléncito le viene en tal momento una idea, una idea redentora, dicho y hecho. Hace arqueo, saca plata y sale. Se entra en un tenducho, merca por treinta pesos un mamarracho de muñeca, manufacturada en el país, y hasta una libra de confites ordinarios. Torna a su casa, se emperelija, se pone sin tajos en la cabeza, se echa encima los mejores trapos. Saca las flechas y el rifle, trata de doblarlo y no puede. Se lo amarra entonces en la cintura con la caja hacia arriba y cubre el cañoncito con el delantal. Tómalo otro, cubre todo con el pañolón, sierra y caminito de mi dicha. Ni el más leve escrúpulo la escuece. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer ese chino feróstico con el tal escopetín? ¿Olgazanear, molestar, poner pereque o matar a algún cristiano? Sí, era muy capaz de eso, y de mucho más si a mano le venía. Si era tan perverso como la infame que lo había echado al mundo, un culebrón, una tatacoa. El sarkucio este la tenía jubilada. No había salido de él porque, porque siempre la ayudaba, valiera la verdad. Era la niña Belén una de tantas infelices que llevan en su sangre la tuberculosis del vicio. Nacida y criada entre el foco, fue un milagro el que hubiese conservado sus pulmones hasta su matrimonio. Pero este santo estado, que a tanto salva, la perdió a ella de un modo galopante. No pudo, por más que lo pidiese a cuanto Cristo hubo, juntar a la de esposa la corona de madre, ni supo guardar aquella cual debiera. El tal Arana le resultó, desde el principio, muy partidario de la poligamia. Y ella tuvo por lógico y equitativo acogerse a la ley mosaica de ojo por ojo y diente por diente. Las mutuas hazañas de aquel matrimonio endiablado se resolvían en una epopeya palpitante de pescozones a la aurora y escandaleras al ocaso. El cónyuge le prendió, junto al suyo, otro lar, con mucha leña y mucha llamarada. En él se recogía, porque lloviera o porque hiciese sol. En él cifró sus delicias. En él se consiguió lo que no pudo en la encubadora bendecida. Un polluelo, como un sol. Pero lo bueno nunca dura. Murió el ave de arrullo melodioso y el nido se deshizo. ¿Qué iba a hacer el pobre pajarraco? Traerle el pichón a la gorriona abandonada para que lo abrigase bajo el plumaje helado de una maternidad postiza. Sentíase la miseria en la picota del ridículo. Así todo bregó por querer de algún modo a aquel inocente. Que no hay mujer que no sea madre en cualquier forma. Mas no pudo mover aquel cariño. En ese corazón leproso no había una fibra siquiera donde pudiesen brotar tan santas caridades. Por fortuna que el padre velaba por su chico y le asistía cuanto un hombre puede hacerlo. Tanto le quiso que cualquier día le reconoció por escritura pública. Esto envenenaba más, si era posible, a la esposa infecunda. Preparándose estaba para abandonar por siempre aquel techo que le era insoportable cuando le llevaron muerto y destrozado al esposo aborrecido. Y era tal el tóxico que ascendraba aquella entraña que la viuda sólo vio en aquella tragedia el castigo del culpable y su propia liberación. A más no poder retuvo en el suyo al huerfanillo. Amigos ya llegados lograron que entendiese que si le abandonaba en manos extrañas, ponía en riesgo la mitad de dos barracas y de un lote que le pertenecían legalmente como herencia de su marido. Ni escuela ni enseñanza de ninguna especie para aquella criatura que parecía sobrar en la tierra. Su dulzura y docilidad las tomaba la madrastra a hipocresía y falsedad, viendo en él trasunto fidelísimo de su madre. Pronto lo mandó a mendigar y, como era tan lindo y tan simpático, como imploraba con una vocecita deliciosa, siempre llevaba algo a la casa. Él mismo, sin que a Belén se le ocurriese tal oficio, se fue entablando en el de limpiabotas, y figuraba en el gremio como el más chiquitín y andrajoso. De ahí adelante lo fue explotando más y mejor la desgraciada mujerzuela. Endida de esperanza se encamina, un tanto embarada por el rifle, al taller de su adorado tormento. Háyalo solo y muy apurado, porque tiene compromisos para el día siguiente y el oficialillo aprendiz ya se ha declarado en vacaciones. Harto se le alcanzan al remendón las pretensiones de la viuda, de quien tiene las peores referencias. Así es que se pone en guardia, acogiendo a la sirena con alguna displicencia. Pero ella no amaina por tan poco. Todavía en pie, le dice muy seductora. Hoy no vengo a hacerle ningún encargo, Ricardito. Es que tenemos esta noche una parrandita, donde mi comadre, Isaura Primiciero, y como yo soy una de las alferas, vengo a convidarlo. ¿No es cierto que no me desaira? Mucho le agradezco, sin levantar los ojos del trabajo. Y desde que pueda, iré con gusto. Pero no creo que acabo hasta muy tarde. Asómese, aunque sea un momento. Hay novena, iban unos piscos que tocan primoroso, y una muchacha calentana que canta muy bien. Vaya que no le pesa. Allá verá los bambucos que vamos a echar. Haré lo posible, pero no quedo comprometido. Vaya, no le hace que sea tarde. Venía también a tréle los ajinaldos pa' sus dos chinitos. Como soy tan reservada pa' todas, pa' todas mis cosas, les traigo muy escondidos. Vea cómo vengo. Alza en los ojos. Ella pone en la mesa flechas, muñeca y confites, y se zafa el rifle. Resulta que, como tengo tantas amigas que tienen chinos, no alcanzo pa' todos. Esto no es más que pa' los preferidos. Este riflecito, con la cajita de flechas, pa' este bitan. La mona, pa' Carmencita. Y estos confites, pa' que se los reparta juntos. Pero, Belén, ¿cómo se puso en esas? exclama el padre, deponiendo un tantico sus esquiveses. Eso no vale nada, Ricardito. Pa' eso hacemos las amigas. Pa' complacer a los amigos en lo que podamos. Y vea, yo que estos regalitos se los de usted como cosa suya. La gente es tan fregada, que si comprenden que es regalo mío, ¿quién sabe lo que dirán? Belén se sienta. Ricardo desenvuelve el rifle. ¡Ay, caray! ¡Es un regalo de rico! Esto le debió costar muchísimo. Con la mona y los dulces era suficiente. Yo quiero regalarle a este bitan algo que le llame la atención, como está tan grande y tan entendido y tan chirriao. A la niña, como todavía está tan patojita, ahí le compré ese embustico. Es hasta pecado darle juguetes buenos a los chiquitos, pa' que lo rompan al momento. Ricardo examina alarma, presa de encontradas cavilaciones. Calcula su precio y los recursos de la regaladora, y aquello no lo compagina. La viuda se va ofuscando. Vea, niña Belén, murmura luego. Con mucha pena le digo que no es decente que yo le acepte este regalo. Usted quiere que pase como mío, y yo soy un hombre muy pobre. Debo dos meses del arriendo del rancho, y el dueño, que vive en la casa de junto, me ha amenazado con quitarme los muebles si no le pago al fin del mes. Si él ve este rifle a mi muchachito, me pega la insultada del siglo. ¿Con qué mejor sería que le hiciera el regalo a otro amigo más pudiente? Imposible, Ricardito. Eso sería un desaire horrible. Hagamos una cosa. Suspende. Se queda Lela. La cara se le desfigura. A estar en pie, se fuera al suelo redonda. En la puerta ha surgido, como brotado de la tierra, tista en persona. Trae sobre la caja de su oficio un disco de cartón. Los tres guardan expectante silencio. Al fin lo rompe el rapazuelo. Madrina, aquí le traigo lo que junté. Me vine desde ahora, porque no haya quien embolale. Todos los cachacos y los guaches de botines están ya emparrandados. Ya los policías saben que el rifle no es robado. Yo y José Luis les contamos todo, y llevamos testigos. El señor que me lo regaló no se llama nada el señor X. Es un doctor de leyes que se llama Javier Villablanca. Vive en el Hotel Astor. Fuimos donde él, y él le dijo también al policía. Y... ¿Este es el rifle? Por supuesto, Mestro Ricardo. ¿Y pa' qué lo trajo, madrina? Belén salta del asiento y se dispara a la calle. El zapatero, descompuesto y tembloroso, agarra el resto del regalo y se lanza tras ella. ¡Vea! ¡Misía Belén! Le grita Ronco. ¡Llévese su mona y sus confites! ¡No sea que resulten con dueños! Oye, como no oír, pero no vuelve el rostro. Va volando, sonámbula, enchichada con un brebaje enloquecedor que nunca ha probado. El remedón no acaba de enterarse, porque Tista, por instinto de hidalguía y por temor de su madrastra, trata de tergiversarle los hechos. Ricardo lo despacha en hora mala con todos los presentes. ¡Oh, su madrina! ¡Quería regalarle su rifle al chino Esteban! ¿Por qué sería así su madrina? Su corazoncito se le va apretando. Siente angustia, susto. Piensa unas cosas vagas que le causan miedo y que le dan tristeza. Ya no piensa en ir después de la comida a estrenar el arma. Ya no se ufana de llevarla ni de ser su dueño exclusivo. No se le ocurre tampoco probar con los confites. Entonces, prosigue indeciso. ¿Subiría o no a la casa desde ahora? Tiene que subir irremediablemente para entregarle a su madrina la plata y la encomienda. ¿A qué se exponía si no? Avanza, pero se detiene en cualquier parte, ensimismado y cabiloso. Encuentra conocidos y no les ve. Le hablan y no les oye. Le rodean y se retira. ¡Chino gediondo! ¡Chino creído! Le grita un émulo. ¡No cabe en el pellejo por ese rifle! Le grita otro. ¡Te lo robaste! ¡Ladrón! ¡Sos un ladrón! Nada contesta. Sigue despacio y por ahí se sienta en un pretil. Si él se fuera para los llanos con el doctor Villablanca, le lustraría el calzado, le limpiaría la ropa, le ensillaría el caballo, le pondría las polainas y el espolín. Le haría todo, sin que le pagase un peso. Y no le hace que el doctor le curtiese. De él no le dolerían ni regaños ni totes. Era un patrón tan bueno, tan bizarro con los pobrecitos. ¡Ay, los llanos! Pasan niñeras e institutrices con sus chiquitines que vuelven de meriendas del chorro de padilla. Pasan carruajes que van de francachela hacia la cuna de Venus. Pasan las murgas de artesanos punteando sus liras, rasgando sus tiples. Pasa gente regocijada y bulliciosa. Y tista, en el pretil, apoyado en el rifle. ¿Por qué se estaría acordando ahora de su madrecita? Era tan linda. Le daba tantas cosas. Una nube se desgrana pletórica y tista corre. Cuando se acerca a la barraca, asoma la madrina, le llama por señas y se entra. No bien el chico traspasa aquel umbral, la puerta gira a rauda. Belén tuerce la llave y la tormenta estalla. —¡Este arrastrado! ¡Este bandido! Y le arrebata frenéticamente el rifle y contra un banco, contra una piedra, con los pies, con las rodillas, con los dientes, lo aboya, lo tuerce, lo quiebra, logra partirlo. Sale al patinejo, contra el vallado, termina la obra y lanza, falda abajo, pedazo por pedazo. Vuela adentro, hace añicos la muñeca, avienta los confites, salta, pisotea, pulveriza, epiléptica, posesa. Tista, hasta entonces paralizado, da un alarido de dolor y espanto. Se queda seco y articula luego. —¡Me lo quebró! ¡Me lo botó! ¡Porque el maestro Ricardo no la quiere! ¡Calla, desgraciado! ¡O te mato! Le asea de la greña, le arrastra, le da contra el suelo. —¡Máteme, madrina! —grita enloquecido. —¡Máteme! ¡Pero es por eso! ¡No la quiere! —¡No la quiere! Lo pisa, lo golpea. No lo aplasta de una vez, porque ella misma da consigo en tierra, presa de espantosas convulsiones. Tista brinca como una rana y se mete debajo de una mesa, hecha sangre por boca y por narices. Belén sigue en el suelo revolcándose. De pronto da un corcobo y queda rígida. El niño asesa, acurrucado en su escondite. El agua cae a torrentes y la noche se inicia. La hembra se sacude al rato, da un corcobo y se encabrita. Llora y suspira, gime y solloza. Mucho ha sufrido en esta perra vida, pero esta afrenta indecente, ni en su infierno se muere. Más que morir, ni qué demonios. ¡Chicha! ¡Mucha chicha! ¡Aguardiente! ¡Harto aguardiente! Y reñir y acabar con esa tolimense tiznada. Se alza, se estriega, se yergue. ¡A ver la plata, maldito! Bocifera trágica. Tista busca entre sus desgarrones y la entrega a lo que encuentra. Trastea a ella por un baúl y saca un puñalejo, recuerdo de un su amigo. Sale enseguida y deja bajo llave al infeliz. Apenas solo, desata los raudales de su llanto. Tiembla, tirita, los golpes le duelen, le duelen mucho. Tan pronto le viene un frío que le llega hasta los huesos. Tan pronto un calor que le sofoca. Tiene sed. Siente que su carita se crece en dolorosa tirantés, que sus ojos se van tapando. Se tira en su esterilla. No sabe si duerme o si vela o si sueña. Le parece que oye horas, que oye cohetes y músicas lejanas. Al fin oye claro y distinto las campanas. Repican muy recio. Los ángeles entonan el Gloria in excelsis Deo. Y el niño se arrodilla e impreca. Madrecita querida, llévame pa' donde vos. Yo no quiero ir a los llanos. Llévame, madrecita. Fin.